Te comparto uno de los mejores ejercicios que puedes hacer antes de maquillarte para desinflamar tus ojos. En este caso yo voy a utilizar el bálsamo de marea porque necesito esa hidratación máxima y además se derrite con el contacto con la piel. Entonces hidratamos toda la zona, voy a hacer un ojo nada más y ustedes hacen el contrario, ¿ok? Entonces comenzamos con los dedos índice, justo debajo del lagrimal y empezamos a descongestionar toda la zona. Después vamos a ir desde el final de los ojos hacia el lagrimal y cada ejercicio lo vamos a repetir 30 veces. Ahora, utilizando tu dedo medio y tu dedo índice, vamos a dar toda la vuelta al ojo. Aquí puedes sostener tu ceja con la mano contraria. Siguiente ejercicio, vamos a colocar los dedos índice viéndose unos a otros y voy a ir desde el lagrimal, abajo va para abajo, igual 30 veces.